Durante el año de mi capacitación aprendí los distintivos procesos que se realizan en el área de forestales. Mi primera capacitación fue vendiendo dulces típicos de la región y después estuve en un centro de investigación que se llama CIMAP, Unidad Durango, y en el cual yo me capacité en el área administrativa. Soy ingeniero en desarrollo e innovación empresarial. Ingresé al programa de tandas ya que se me hizo una buena oportunidad de negocio. Yo decidí vender bolsas y yo decidí venderlas primeramente pues entre mis conocidos, mis familiares y mis amigos y ya después yo decidí promocionarlas en páginas de Facebook. Decidí autoemplearme en la parte de venta de calcetines ya que yo fui comprador, entonces bien dicen que si quieres hacer algo pues te tiene que gustar. Mis ventas yo las baso normalmente por redes sociales y tengo mis métodos de entrega. En Tintín podemos encontrar desde modelos deportivos como modelos pues estampados, ¿no? Pueden encontrarme en redes sociales, Facebook e Instagram como Tintín Calcetín. Yo no tengo una página en tal, solamente uso mi Facebook personal en los grupos de los bazares de aquí de Durango. Mi Facebook es Diana Carmona, ahí pueden encontrarme. Hola, mi nombre es Rafael Alexis López Robles, soy egresado del programa de Jóvenes Construyendo un Futuro. Mi nombre es Diana Laura Carmona, soy de Durango, Durango y soy egresada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y actualmente soy beneficiaria del programa Tandas para el Bienestar. Mi idea sigue es solicitar el próximo préstamo para pues hacerlo crecer más, establecer un local, pertenecer al programa pues fue algo muy, pues una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque a mí me aseguraron un trabajo. La verdad es que estoy muy contenta con el programa de Tandas del Bienestar, ya que pues muchos nos quedamos sin trabajo, entonces pues no hay imposibles. Gracias. Gracias. Gracias.